¿Mony Vidente predijo la muerte de Rebeca Jones? En este detalle se habría equivocado la pitoniza más famosa de México. Este miércoles se confirmó la muerte de Rebeca Jones a los 65 años de edad. Moni Vidente ya había hablado con la actriz sobre su partida, pero se equivocó en un pequeño detalle. Y bienvenidos sean al canal que te cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. Este miércoles 22 de marzo se confirmó la muerte de Rebeca Jones a los 65 años de edad. A través de un comunicado se informó que la famosa estuvo acompañada de sus seres queridos. Tras darse a conocer la muerte de Rebeca Jones, se revivió un video en donde la actriz contó que Moni Vidente ya le había hablado sobre cómo se iba a despedir de este mundo. Sin embargo, Moni Vidente se habría equivocado de este detalle sobre la muerte de Rebeca Ann Jones Fuentes Verain, mejor conocida como Rebeca Jones. Pero en realidad, ¿qué dijo Moni Vidente a Rebeca Jones sobre su muerte? En noviembre del año pasado, Rebeca Jones tuvo que ser hospitalizada por una neumonía, lo que la obligó a dejar la telenovela a cabo. Aunque se había mostrado más delgada, Rebeca Jones señaló que se encontraba mejor y pidió que no se le tuviera lástima, ya que se encontraba mejor de salud. Pese a que no se reveló más detalles de su muerte, en el 2021 la actriz se enfrentó a rumores de que el cáncer habría regresado, incluso Alejandro Camacho lo había confirmado. Por varios años, Rebeca Jones luchó contra el cáncer de ovario en su tiempo y la actriz se mostró feliz al revelar que lo había vencido. Pero volvieron a surgir rumores de que había regresado, aunque la actriz desmintió esta información. Tras su lucha contra el cáncer, Rebeca Jones siempre se mostró muy positiva, incluso en entrevista reveló que se encontró a Moni Vidente que le habría dicho que no se iba a morir por cáncer. En conversación con Adela Micha, la actriz habló sobre el encuentro que tuvo con la pitoniza, quien le habló sobre su muerte. Y fue en este momento donde Rebeca Jones señaló que se encontraba muy bien de salud y dispuesta a continuar con su carrera en la actuación. Sobre el comentario de Moni Vidente, Rebeca se mostró confiada, aunque confesó que seguía en supervisión médica, pero no había tenido ningún problema. Entonces, ¿en qué se equivocó Moni Vidente sobre la muerte de Rebeca Jones? Pese a que se desconoce de que murió Rebeca Jones, Moni Vidente se había equivocado en su predicción al señalar que iba a estar viva y morir por vejez. Además de que le dijo que no se iba a morir por el cáncer, Moni Vidente le predijo a Rebeca Jones que se iba a morir de viejita. Ahorita me encontré a Moni Vidente, me dijo que yo voy a estar hasta viejita, de eso no me voy a morir y eso que la gente me quiere mucho. Algo que así atinó es que Moni Vidente le dijo a Rebeca Jones que la gente la quería mucho y la actriz señaló que no podía creer el cariño que le mostraban sus seguidores. Rebeca Jones reconoció que se le salían las lágrimas al ver el cariño que le expresaban sus fans. ¿Sigues aquí? Genial, si ya llegaste hasta acá regálanos un like y comparte, nos ayudas a seguir creciendo y si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos contenido todos los días. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Bye.